Gabriel Guerrero Hola, soy Gabriel Guerrero. Estoy aquí participando en estos ITFs de Seniors M700 en el Reforma Athletic. Un club saso, a mí me parece que uno de los mejores clubs de México. Es uno de los grandes, para mí, una de las grandes ventajas de este club. Cada cancha es individual, tienes la oportunidad de estar en tu propio mundo. Y el que se realicen estos torneos en México es una oportunidad para que todos los que alguna vez jugamos o los que iniciaron ya grandes, tengamos la oportunidad de competir todavía y hacer bastantes... Ahora sí que recordar los tiempos de competencia y para los nuevos, pues disfrutar lo que es competir. Yo tuve la oportunidad de estar en una generación bastante llena de buenos jugadores. Todavía tengo bastante buena relación y contacto con Bernardo Martínez, uno de mis mejores amigos. Bernie fue 125 del mundo ATP en dobles. Como juvenil ganó en todas las categorías el dobles particularmente. En esa misma generación y todavía tengo contacto con el querido Oliver Fernández. Gran jugador, número 3 del mundo juvenil, 141 del mundo ATP. Y eran unos tiempos donde se entrenaba muy fuerte, donde jugadores, ni siquiera los top que eran muy buenos normalmente, estos que menciono, y estaba la Araña Herrera y Pedro Amor Torre. Y estaban, bueno, muchos, muchos jugadores. Habían los de medio pelo, ahí estábamos yo en medio pelo, pero que nos defendíamos. Que estaban, que a lo mejor no sacamos ningún punto ATP o alguno, un punto como mi querido Ricardo Rodarte también. Pero una generación que particularmente eso era muy bueno para el tenis. La competencia interna. Porque realmente desde torneos regionales el nivel era bastante elevado. El Estado de México tenía unos jugadorazos. La Ciudad de México en aquel tiempo también. Y eso hacía que la competencia fuera interna, muy buena. Y de ahí los que ganaban, pues previo a que yo empezara a jugar, que empecé un poco más tarde. Pero el Maestritos Pepsi, pues ganaban sus giras a Europa y demás. Entonces fue una generación que fue muy competitiva. Que el día de hoy con algunos de ellos sigo en contacto. Saludo con frecuencia a varios de los que jugaron mucho. Ernesto Muñoz de Cotro y otro querido amigo que fue finalista en Australia. Tuvo match point en juveniles, en dobles. Y se le fue con Robert Janicek. Y bueno, una generación que tuvo varios logros muy importantes. En esa generación, por ejemplo, bueno, la araña hace 32 años. Fue 49 del mundo. Mi querido Luis Enrique fue un jugadorazo muy inteligente, muy rápido. Que tuvo grandes hazañas de ganarle a Connors, a McEnroe, a Courier. En partidos importantes. Me estoy enterando, aparte que además de todos los turnos que tenemos ahorita en Mérida y demás. En Irapuato el próximo año va a haber un W100. Y es una excelente oportunidad para los tenistas y las tenistas mexicanas. El tener tanta competencia, tanto profesional como infantil, juvenil, como seniors. Es una oportunidad para que México brille en el mundo. Y para que nuestros tenistas vayan sumando puntos, experiencia y se metan otra vez en los rankings mundiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!